Hola amigos de la casita de los chichus, ella es Jackie, como pueden ver en esta imagen Jackie tiene un ojito azul y un ojito café, esto es por una situación de genética, por falta de melanina, en este caso en el lado derecho de su rostro, a ella ya se le realizaron estudios y no tiene mayor problema en la situación de su vista, es una princesita muy coqueta.